Así estamos, un año más, el tercero, se van a cumplir tres años, ahora el 7 de agosto, así que es la cuarta colecta, y bueno, estamos acá, divirtiéndonos un rato, y juntando juguetes para festejar el Día del Niño, como hacemos todos los años. Realmente ha tocado un fin de semana muy feo, en cuanto a lo climático, sábado con lluvia, domingo, y hoy lunes con sol, pero con un frío tremendo. ¿Cómo es la respuesta de la gente? No, la respuesta de la gente, bárbara. El sábado lo tuvimos que suspender por la lluvia, pero ayer y hoy la verdad que la gente está respondiendo, nos está ayudando como hacen siempre, Salto es muy solidario, así que se están haciendo presentes. Hace un rato pasó un patrullero y realmente nos llamó la atención porque no es común que pare, y dijimos, bueno, nos vienen a sacar de la plaza. No, realmente el policía nos vino a preguntar si necesitábamos agua caliente, le dejó caramelo a los payasos chiquitos, realmente una respuesta hermosa, de parte de la policía y de parte de la gente, ¿no? Bueno, si hay alguien que no puede llegarse hasta aquí, hasta Plaza San Martín, ¿cuándo, hasta cuándo van a estar ustedes, primero? Vamos a estar hoy hasta las 5 de la tarde, hoy lunes, pero después la pueden llevar al canal, la pueden llevar a la radio de Cristina, a la radio de Tati o a la casa de Lili. De Liliana, Perú. Perú. 2.39. 2.39. Así que todo es bienvenido. Perfecto. Que no pueda venirse por la plaza a la radio FM 2001, FM Ciudad, Canal 6 o la casa de Liliana en Perú, volvemos a repetir, 2.35. 2.39. 2.39, Pancho Sierra. Barrio Pancho Sierra. Bueno, y a ver los payasos para hacer divertir a los chicos de antemano. Bueno, nosotros lo queremos invitar para el sábado 5, 5 de agosto, sábado 4, sábado 4 de agosto, en la plaza de Pancho Sierra, además de haber algunos payasos, van a haber algunos disfraces, va a ser algo diferente, los chicos van a tener una merienda, como hacemos todos los años, y bueno, y esperarlos para divertirnos. Y anteriormente vamos a estar arreglando el parque, con algunos juegos que se rompieron, va a estar el grupo trabajando, tratando de mejorarlo, para que todos los años tenga algo mejor. Así que bueno, queremos agradecer también a Loco por la pista que nos presta las mesas y las sillas para estar acá. Ah, buen gesto también ese entonces. Barrio. Bueno, vos también colaborando, sumándote al grupo desde siempre, ¿no? Sí, sí, desde siempre venimos juntando juguetes para la colecta, y agradecerle a la gente que vino hoy, que nos acompañó y trajo juguetes, la verdad que hoy juntamos más que ayer, y gracias a todas las personas que nos vinieron y trajeron juguetes y nos ayudaron, y a los que estamos siempre, al grupo, por estar siempre unidos, y siempre seguir firme y no abandonar. Bueno, Liliana, y la idea es la de años anteriores, de repartir todos los juguetes con los chicos del barrio Pancho Sierra. Sí, sí, así es. El sábado, no me acuerdo la fecha, cuatro, ¿no? No, no, era sábado 5, sábado 5, sí, sábado... Bueno, no, 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 el sábado antes del 7 de agosto. El sábado antes del 7, bueno. Bueno, ya vamos a fijarnos en el almanaque. Sí, vamos a festejar el Día del Niño, como siempre, y la idea también es arreglar un poco el parque, que está muy abandonado. Sí, tiene que llegar esta fecha para que se ponga en condiciones, para que ustedes lo pongan en condiciones. Sí, sí. Bueno, esperemos, dicho sea de paso, palito para parques y jardines, por ahí se me ocurre, que se dé una vueltita y lo acomode un poco también para que les alivie la tarea a ustedes. Sí, ojalá. Sí, sí. Estaría bueno. Es un reclamo de parte mía. Sí, sí, estaría bueno que se acerquen ellos para ayudarnos también. Para que lo dejen en condiciones, con el pasto y demás. Con el pasto y hacer algunas cosas que hace falta al parque.